hola y su amigo este día traiéndoles más noticias de lo que sería Hatsune Miku Project Mirai estaba checando la página en general de la información de todas las cosas de Miku y Project Diva y todo eso y acabo de notar que ya acaban de poner cuál va a ser la canción de opening o el intro del próximo juego del Project Mirai Deluxe al parecer como podemos ver es una canción que honestamente no sabía nada más se me hacía conocido el autor porque sentía que esos kanjis ya los había visto después de traducir los kanjis sabía que sí lo había visto antes el autor de la canción es Pinocchio Pi que es como que copia de Pinocho o algo así como me enteré de este autor porque estoy suscrito al canal de Hatsune Miku el oficial de youtube el canal 39 bueno en total en ese canal a veces suben reportajes y cosas así acá relacionadas con esto y en ese día una vez hubo un reportaje de un cómo decirlo como un café que hablaba sobre esto sobre el Pinocchio Pi es como que una mezcla de como que una versión chibi blanca de Miku con ojos rosas pero en total utilizan la voz de Miku para hacer canciones de estas y el autor como se empezó a hacer a ganarse fama y su café se empezó a hacer famoso allá en Tokio no sé dónde esté no me acuerdo bien del documental tiene canciones chidas al parecer van a utilizar una de sus canciones la cual les voy a dejar la descripción un link hacia ella es la pista número 2 de las que están ahí es como que un preview del disco que va a sacar y la canción se llama gusto en conocerte señor terracchio terrestre de persona que vive en la tierra gusto en conocerte así se llama y honestamente la canción está bien chida está muy padre y eso es lo que podemos ver aquí en esta parte de la página honestamente no me lo esperaba está muy chida la canción bueno hasta aquí dejaré este vídeo de noticia yo fue Estrellado nos vemos hasta la próxima chao chiquita